¿Eh? ¿Esto qué es? Un club. Sí. Vería. ¿En? Uzi, ¿esto te resulta familiar? Oh, club Fiberia. Reconozco ese sitio. ¿Tú sabes algo? ¿En serio estuviste ahí? Bueno, quiero decir, solo he escuchado, nunca he ido. Yo, en, un poco siempre quise un, bueno, ya sabes, yo, no tengo amigos con quienes ir. Sí, se nota. Ahí dice que Dolce verá con J para discutir cómo se reunirán con Tessa. ¿Para qué? Eso es lo que vamos a ver. En ese caso, tenemos que ir a ese club ahora mismo.